Hola a todos, Yuga me dijo que hoy me toca presentar a mi, así que aquí vamos, pero antes enviaremos saludos a varias personas que lo han pedido, comenzaré mandando saludos a Dragon Wolf, saludos a Matt Gimer, saludos a Gus Ancino Ancino, que otros saludos tenemos por aquí, así, saludos para Angelo D, más saludos, para Naimer y también saludos para Luis GD, y bueno esos son los saludos de hoy, así que ahora vamos a ver a Yuga como failea en esos niveles, Entonces, quédense con nosotros que esto va a estar picante, y sobre todo disfruten de esta recopilación de Yuga Points, adelante. Prepárate Yuga. Ah, ahora sí. Ya, gracias Yuga por ser un gran luchador. Creador. Rentaro GD, te agradezco mucho, fue un gran reto, la verdad es que me divertí mucho. Vamos a darle un like, voy a ratear como un Harder 7, y Rentaro Kun, vamos al veredicto, la verdad es que me ha encantado el nivel, como puedes ver en pantalla, solamente aspectos positivos, es el mejor reto que me han hecho, Y pues, este, la verdad es que de todo corazón se nota, pues el entusiasmo que has puesto en este nivel, lo has hecho especialmente para mí, te voy a dar nueve Yuga Points. Gracias. Hay una parte que hay que ir por abajo Ahí es, alcanzamos a entrar Me gustan esos bloques con cascada Esas cascadas, debiste poner más cascadas como esas Para que se entendiera el nivel de que va La temática, thanks Y pues vamos a darle un like Vamos a ratear esto como un hard 4 Vamos con el veredicto Sonic and Games Tu nivel me ha gustado, la dificultad me ha gustado La construcción, hay muchos aspectos positivos Los aspectos negativos es que pues Hay unas partes confusas como la parte de bajar Y pues en otras cuestiones también un poco la decoración Por el resto te voy a dar 7 Yuga Points Timing Ahí muero, no entiendo por qué muero la verdad Santinazo se llama el nivel Bueno, Mad Max GD Vamos a darle un like Vamos a ratear esto como un Harder 7 Y bueno pues Mad Max No entiendo esa parte La verdad es que hay una parte antes con timing Y si no la haces bien no llegas Y posteriormente no te lanza bien a esa entrada No sé cómo pasar Pero voy a calificar lo que he jugado Hasta ese 30% La verdad es que tu nivel me encanta Cómo está de la decoración El gameplay, la dificultad Está muy consolidado este nivel Ya sabes Mad Max que tú siempre Yo sé que construyes buenos niveles Pero en esta ocasión Si no tengo idea cómo avanzar de esa parte No lo quería dejar este nivel sin meterlo al video Y por eso aún así pues te voy a dar el crédito Voy a calificar ese 30% Y te voy a dar lo que serían 7 Yuga Points Vamos por arriba Luego es por el medio Uy casi pierdo Casi fallo ahí Casi choco Por el medio Otra vez casi choco No sé qué le pasa a mi táctil A mi pantalla hoy eh No tengo mucho agarre hoy Ok Esta parte también me encanta Me recuerda a un nivel de De Suomi Si se llamaba Suomi ¿no? Un Circles No me acuerdo cuál Cualquier Circles era Pero esa parte me gusta Por favor lee la descripción Ya la leí amigo Highscore Una disculpa Creo que habré cambiado la canción Panda Ice Tiene copyright Y pero vamos a calificar este nivel Vamos a darle un like Dante Y vamos a raitear un Hard 5 Y bueno Dante Pues como te digo Gracias por este nivel Highscore Me ha gustado en especial La parte del final Esos efectos Esos efectos arcoiris Me ha gustado Otras cuestiones Lo que no me ha gustado Es que Al principio La primera parte El primer 50% Le falta decoración Le faltan algunas cuestiones Muy muy Pues feas A la vista Como dice Snorlax Yo no digo nada A ti fue el que no te gustó Y pues te vamos a dar 4 Yuga Points Que están viendo mis ojos Hasta los árboles Traen manzanitas Los portales También son personalizados Punto bueno ahí Blimer By Jair67 Está muy bonito Parece que estoy jugando A un nivel con estrellas Parte de la araña La verdad Me gusta mucho Lo estoy disfrutando Es el primer intento Después de la práctica Este se está haciendo El primer intento Vale creo que ya Ya está por acabar Si Ya acaba Me ha gustado Era de Jair Este nivel Verdad Bueno vamos a darle Un like al nivel Vamos a retear Como un Hard 4 Si la verdad Es que un Hard 4 Está bien Jair56 Gracias por tu nivel Jair ya me habías mandado Recuerdo Otro que puntué Muy bien Construyes muy bien Sabes lo que quieres La verdad es que te esfuerzas Mucho en esta construcción Nada más Faltó una cosa Que me diera Estrellas Al final del nivel No sé por qué No me dio estrellas Es un crimen Que no tenga estrellas Este nivel Ya nos exhibiste Robtop Si un día Si un día me dan Moderador Créeme Voy a regresar A este nivel Y voy a hacer que Voy a enviarlo A Robtop Ok Sería el primero El primerito En mi lista Pues Jair que te puedo decir La verdad es que Muchas felicidades Muchas felicidades No me quiero Enrollar mucho Te voy a dar 10 Yuga Points Y la Yuga Points Azul Yo la enviaría A Robtop Ok Si tuviera el mod Obviamente Felicidades Y vamos a continuar Con el siguiente nivel Parte lenta Just believe So time Shit La vía No sé qué idioma Es eso La verdad Creo que es francés Y bueno Vamos a darle un like Vamos a ratear Esto como un hard 5 Y crashus No sé de qué país eres A lo mejor Y nada más Nos estás jugando Una broma Y eres de México Y bueno Vamos con el veredicto Lo que me gustó Del nivel Es un layout Pues divertido Lo básico Lo estándar Para toda la familia Y pues lo que no me gustó Pues básicamente Fue que le faltaban Pues muchas cuestiones De Aparte de la decoración Pues de comodidad Vale No se sentía tan cómodo Hay que hacerlo Pues intuitivo Vale Un nivel intuitivo A todo mundo le gusta Y pues bueno Te voy a dar 5 Yuga Points Vamos a ver el nivel amigo me lo voy a saltar de esta forma se vale porque no tuviste el cuidado de cubrir esas partes ok poner mucha atención en esos detalles amigos a la hora de construir un nivel intenten no subir un nivel incompleto intenten construirlo lo más pulido perfecto que se pueda vale voy a reitear esto como un hard 5 mario gamer vamos con tu veredicto el veredicto es que tu nivel pues escasea en muchos aspectos amigo vale espero cubras esas secciones espero mejores un poco como estoy diciendo hoy en la comodidad y bueno te voy a dar 3 yuga points atentos con lo que se vieron amigos este nivel está interesante está interesante es un nine circles ojo porque no es como eicto aquí nuestro amigo ahorita vamos a ver de quién es lo ha hecho en formato de nine circles ok me parece muy original la verdad es que me va a gustar esto miren aparte hay suficiente espacio para pasar y se ve divertido esa mezcla de el azul también wow mis respetos para la gente que toma tutoriales de nine circles para la gente que toma tutoriales de nine circles la verdad es que mis respetos yo no lo suelo hacer no veo muchos tutoriales creo que por eso no sé construir pero la verdad es que pueden tener resultados como este me gusta esta parte aunque ya no estamos con la wave aún así sigue el efecto eso me agrada a ver ahí va bien y otra vez esta parte muy bien que lo repitas está muy bien por arriba por abajo y por el medio está largo pero vale la pena vale la pena jugarlo ok ok apúntele bien ahí lo vamos a dejar ahí lo vamos a dejar voy a darle un like voy a raitear esto como un que será un insane 8 emmanuel 2009 gracias por este nivel a partir de ese 80% ya no sé muy bien cómo va vale y pues lo voy a dejar aquí si no el vídeo nunca va a estar listo ok gracias por tu por enviar este nivel se llama oh con la canción de eicto y bueno no lo quería dejar este sin incluir en este vídeo es un nine circles Juan el crack sé que también me hiciste un nine circles Juan un saludo si estás viendo esto y gracias a todos los que enviaron sus niveles si tu nivel no ha salido aún no te preocupes queda mucho mes de febrero voy a estar jugando todos esos niveles que tengo en fila los que vienen los que estás por escribir aquí en la caja de comentarios yo soy Yuga y nos vemos hasta la próxima Chau!